Y estamos en la plaza Leandro Alem de Munro, justamente en Munro cumpliendo 101 años. Y nos encontramos con una gente, señora, que con su nietito viene acá a pasear, a tomar sol. La plaza parecería ser aparentemente que estaría bien cuidada, ¿pero es así? No, no es tan así, porque no hay el mantenimiento que corresponde, porque no se cierra a la noche. Entonces, por mucho que los chicos que cuidan durante el día se esfuercen en defenderla, a la noche vienen los chicos que no les interesa nada y rompen todo. Y no hay nadie que se haga cargo de cerrarla, el problema es ese. Yo sé que el jefe de los chicos que están cuidando acá ha conseguido los candados, pero no hay nadie que se ocupe de hacer el cierre. Entonces nos han dicho a los vecinos, los vecinos no podemos, porque no podemos sacar a los chicos que hay acá adentro, ya alcoholizados algunos, para poder cerrar, es algo completamente ilógico. Además, usted está, como vecina, está mostrándole a estos chicos dónde está viviendo. Totalmente. Y si hay algún dañino, no digo que sean todos, pero algún dañino se le ocurra hacer una macana. También, ese es a lo que estamos expuestos. Entonces, es complicado, es difícil y es peligroso. Así que nadie cierra, nadie pone los candados acá a la noche. No quieren. Nadie se anima, digo. Nadie quiere hacerse cargo, no sé por qué nadie quiere hacerse cargo. Si un patrullero que viniese o un móvil de los de la municipalidad que viniese a la noche se ocupara, simplemente yo no creo que le lleven más de 10 minutos por plaza. Cuando usted me está diciendo la noche, ¿a qué hora es cuando se juntan estos chicos? Y después de las 10, 11, cuando saben que ya la gente común se fue. La, 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 le, la. ¡No!